y salir de proyectos en Buenas tardes, esta es una presentación sobre Phaser y TypeScript, creación de videojuegos Mi nombre es Enrique Ricalde y soy de proyectos en donde desarrollo sistemas Vamos a comenzar Vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es el rubro de creación de videojuegos o lo que vendría siendo la creación de videojuegos independientes me refiero a videojuegos creados por programadores que no están dentro de una compañía Esta forma de creación o este grupo de expertos se ha vuelto muy popular puesto que las compañías de creación de videojuegos de sus propias consolas ya no pueden satisfacer la necesidad de todos los jugadores o todos los compradores de videojuegos por lo mismo esos programadores independientes o expertos en programación como por así decirlo empiezan a crear sus propios videojuegos como tal usando librerías lenguajes de programación que pueden ser gratuitos o comprados y utilizando lo que llamamos los motores de juegos que existen dentro del mercado ¿Qué es un motor de juego? Como podemos ver en la descripción el motor de juego es un término utilizado para referirse colectivamente a los convenios de la estructura básica de un programa dado ¿A qué nos referimos a esto? Un motor de juego como tal es un encapsulamiento de todo lo necesario para poder hacer un videojuego como tal ya sea la parte de renderizado o presentación de imágenes en tiempo real ya sea en gráficos 2D o 3D el motor de la detección de colisiones o motores físicos el sonido la reproducción de eventos mediante secuencia de comandos lo que podemos decir el uso de controles o teclado la animación y la inteligencia artificial y por y en terceras instancias las redes el streaming y la gestión de memoria soporte de geolocalización y un escenario gráfico que es la ambientación el proceso de desarrollo en el juego al menos economiza en gran parte la reutilización y adaptación del mismo motor de juego para crear juegos diferentes o sea un motor de juego puede crear varios juegos de video usando las mismas librerías eso permite a las empresas o a los programadores independientes poder crear juegos diferentes sin tener que recrear la rueda de nuevo muchos 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 motores de juegos muy conocidos son los de ID Software Unreal Software etcétera etcétera el javascript nativo de los browsers o estandarizado para incluir lo que es el tipado de datos por tal javascript no puede revisar si un objeto es de un tipo específico pero lo hace en tiempo de ejecución no en tiempo de compilación dado este este problema typescript se crea por microsoft para poder crear un lenguaje más estricto de tipo script llamado typescript al final de todo typescript solo se compila y se convierte en javascript pero se encapsula mucho del tratamiento de la orientación a objetos desde el compilador para evitar al programador tener que repetir lo repetir código varias veces y le permite poder jugar con todas las los procesos que hace la orientación a objetos a que me refiero mediante código especial se puede crear o simular la herencia pero por lo mismo typescript encapsula eso lo hacen tras bambalinas el javascript final va a incluir todo lo que tiene que ver con herencia poliformismo etcétera y tipado de datos pero el programador final no va a tener que preocuparse por ello a lo que nos lleva es phaser phaser es un framework de código abierto libro libre y rápido y divertido con soporte a javascript y typescript podemos crear juegos de video con javascript y typescript como código final de escritorio móviles en html5 simple y ya en sí typescript a mí digo phaser es solo una librería de javascript que encapsula toda la creación de videojuegos dentro de html5 y para ser más específico el canvas el canvas es un elemento que va incluido dentro del cuerpo de la página donde podemos crear todo tipo de gráficos 2d y 3d el canvas es un elemento nuevo dentro de lo que es el lenguaje de estructura de tipo xml llamado html es incluido dentro del html5 por lo tanto phaser es solo una librería que permite manipular el canvas y agregarle funciones para poder crear juegos de video esto es phaser una librería que encapsula todo lo que es necesario para crear un juego de video a la hora de bajar el phaser va a incluir varios varias carpetas dentro del comprimido donde podemos ver tutoriales el source para crear el phaser como tal que se puede dividir en lo necesario para crear los videojuegos o las librerías internas como puede ser desde el core la animación matemáticas las partículas el uso de partículas las físicas el sonido el sistema el uso de mapas de imágenes mapeadas tiempo animaciones de twin que significa animaciones básicas que luego veremos en uno de los ejemplos utilizadas etcétera y como podrán ver esta librería es básicamente javascript usa mucho el objeto prototype para poder crear los objetos dentro de esta librería por ende si queremos si queremos hacer el uso de typescript necesitamos un un template que llame a toda esta librería y la y se mapee el elemento de javascript con el elemento de typescript que es este toda la librería del javascript está creado en typescript para poder ser usado dentro de nuestra nuestro videojuego vamos a ver un pequeño ejemplo de un juego eso es muy simple el problema es puro html y aquí podemos ver lo único que hace el pequeño animación o el pequeño sprite es agarrar los sprites de las estrellas hacer las simulaciones que está caminando puede saltar según las físicas y conforme va agarrando una estrella se van añadiendo 10 puntos dentro del puntaje vamos a ver el pequeño ejemplo dentro del código cuando cuando se crea un proyecto de tipo typescript se crean archivos no dentro de carpetas solamente sino todo en raíz que incluye un css un ts un index y el web config al principio del ts siempre va a crear una clase para ser utilizada dentro del html que es como incluir un js normal no se pone ts sino js y lo único que va a hacer esta clase es poner un contador en html en un evento que empieza a contar los minutos o los segundos y se va actualizando dentro de un spam pero nuestro ejemplo usa phaser que también se llama como js no compute s y empezamos a mostrar lo que hay dentro de nuestra clase juego simple simple game bueno un solo juego como había dicho todos son objetos dentro de lo que es el nombre de espacios llamado phaser lo primero que creamos es un juego el juego es el objeto principal de todo juego como tal vamos a crear lo que son grupos de objetos que son las plataformas y las estrellas el spire principal de nuestro personaje estamos un objeto que esté leyendo lo que son los cursores o las teclas de cursor ya sea arriba izquierda y derecha el puntaje y el texto del puntaje en todo juego lo primero que se crea o bueno en este caso dentro del constructor de nuestra clase se crea el juego como tal y llamamos al objeto this.game creamos un nuevo juego el constructor pide las medidas de la pantalla o del canvas que serán 800 por 600 pixeles pide la forma en que se va a render en este caso va a ser de manera automática pide el nombre del elemento donde se va a crear el canvas en este caso como está vacío se va a crear dentro del body y pide tres funciones las las tres funciones van a crear van a hacer este elemento del canvas las tres primeras funciones en cada a veces pueden ser hasta cuatro puedes controlar lo que es el renderizado pero en este caso no necesitamos controlarlo se crea se utilizan para precargar los objetos necesarios crear los objetos necesarios y un objeto y una función perdón que esté controlando las actualizaciones que son actualizaciones me refiero a que cada segundo se está actualizando la pantalla por eso es que tenemos lo que es el movimiento del personaje o el sprite es un videojuego solo es un loop que está escuchando las entradas de datos y creando las salidas en forma gráfica eso es lo que es un videojuego solo un loop o un ciclo completo dentro de nuestro preload o precarga cargamos imágenes que están dentro de nuestra carpeta ASETS y se crean se cargan dentro de memoria para luego ser utilizadas llamándolas desde su llave se crea una imagen dentro de memoria y se crea bajo el nombre o la llave correspondiente como sea el cielo las plataformas las estrellas y se carga un sprite sheet que es un sprite sheet en si un sprite es una imagen que contiene todos los estados de un objeto o más bien de una sub imagen vamos a ver en este caso el dude como podemos ver es solo un arreglo de objetos o imágenes que van demostrando los diferentes estados de nuestro monitor de nuestro sprite cuando activamos la tecla izquierda hace la animación de que está moviéndose hacia la izquierda cambiando la posición de sus pies de la misma manera el de la derecha eso es lo que es un sprite una imagen que representa todas las animaciones posibles y por haber de un personaje igual un sprite no tiene que tener animaciones puede ser nada más una imagen completa que puede representar un ambiente un árbol lo que pueda ser pero normalmente usamos sprites para crear animaciones de un personaje y llámese personaje cualquier objeto de movimiento lo siguiente que hacemos es la creación de todo lo que va a estar dentro del nivel o la presentación primaria del canvas primero creamos el sprite del cielo le ponemos las coordenadas donde va a empezar el objeto que son x y antes de eso perdón cargamos lo que son los cursores de nuestro teclado y ponemos nuestro puntaje en cero ahora si creamos el sprite del cielo que en si vamos a ver a ver ¿qué hace eso? apareció esto ahí está ok creamos el cielo el cielo nada más es una imagen en degradados de azules creamos las plataformas que van a ser un grupo de sprites por eso primero creamos un grupo y dentro del grupo vamos creando las plataformas o la primera plataforma ground decimos que empieza en el eje de x en cero y en el eje de y a la mitad o más bien desde el height menos 64 lo que mida nuestra pantalla menos 64 no es exactamente 64 pixeles sino es una medida que podemos ver aquí en el ejemplo ¿no? y llamamos a la clave de la imagen llamada ground un dato muy importante este ejemplo está dentro de lo que es los ejemplos del phaser por tanto mucho del código que van a ver no se encuentra dentro del ejemplo original puesto que está hecho con javascript y la librería javascript incluye muchas cosas implícitas que el typescript no lo hace y lo mismo no está completamente mapeado los objetos dentro del js hacia el ts por lo que nos está diciendo ahorita este error que el objeto archive dentro del objeto physics dentro del juego no existe mas sin embargo si existe entonces todo juego tiene su objeto physics que son las físicas del juego que pueden ser de tres tipos ninja p2 y archive entonces lo que hacemos es que lo primero es que nuestro ground tiene que adquirir física por lo que queremos decir que tiene puede crear colisiones con otros objetos pues creamos su body su body físico su cuerpo físico le decimos que va a corresponder al tipo de física archive lo escalamos decimos que es un objeto inamovible y ya hemos creado la primera plataforma creamos otra en otro punto recuerden siempre el punto inicial es izquierda superior y de ahí podemos moverlo a donde queramos dentro de nuestro de nuestro canvas así que le decimos que va a empezar en el eje de x y y en 400 y le damos al ground igual le creamos su física le decimos que está en movible etc creamos otro y lo mismo ahora creamos el sprite del jugador le creamos igual su física para decir que podemos crear jugador podemos chocar contra ciertos objetos y crear colisiones dentro de ellos y dependiendo de la colisión que tengamos decidimos que hacer eso ya lo veremos dentro de la función update podemos decirle que al objeto puede saltar puede tener cierta tipo de bravedad por el mouse nos referimos a que cada vez que toque el eje toque más bien la plataforma de va a tener cierta gravedad que lo va a hacer subir de nuevo por lo mismo creamos la gravedad que tiene el peso de gravedad más bien la fuerza que la gravedad le da hacia el objeto y le decimos que podemos colisionar con ciertos objetos dentro del mundo le creamos sus animaciones como les había dicho el sprite es un arreglo de objetos para crear animaciones con un solo con una sola figura con una sola imagen más bien entonces le pasamos que el tipo de animación se va a llamar left y cuando ocurra left se va a mover dentro de la raíz la imagen cero uno dos y tres que voy haciendo esta uno cero uno dos y tres la cuarta es la imagen en estado en un estado reposo y lo mismo ocurre lo mismo ocurre con derecha se toma cinco seis siete ocho lo siguiente que nos pregunta es el número de ves que va a ser va a ser el look dentro de las imágenes perdón lo siguiente que nos pregunta es el frame rate cada cuando se va a ir actualizando la imagen para ver la animación y le decimos cada diez milisegundos luego si podemos hacer un loop dentro de la animación y obviamente que sí cada vez si mantenemos la tecla de izquierda derecha presionado queremos ver que siga moviéndose y ahora creamos otro grupo para las estrellas creamos doce estrellas dentro de el eje x entre posiciones diferentes que empiecen desde cero creamos igual su su física le creamos la creamos gravedad para que en el momento que haya una colisión vuelva a saltar le creamos más que nada la gravedad para que no quede estático dentro del mundo sino de que cuando ya lo creamos en el punto x el punto y que queramos la misma gravedad lo va a hacer que descienda hacia el primer objeto que colisione y de la misma manera le creamos un pequeño una pequeña potencia para el salto y finalmente le creamos creamos un texto donde vamos a poner el score o el puntaje de de las estrellas que llevamos elegir bueno agarrados entonces ahora creamos lo que es la función actualizar u update lo primero que decimos es que qué objetos pueden colisionar podemos decir que dentro de la física de tipo arcadia el objeto player y el objeto platforms o todos los grupos de plataformas pueden colisionar por lo que por lo que colisionar queremos decir pueden tocarse y puede haber una simulación de delimitante física como una pared lo mismo con estrellas y las plataformas pero cuando las estrellas y el personaje colisionan creamos un evento diferente creamos un overlap en el momento que se toquen qué debe pasar le creamos una función si el evento overlap entre una estrella y el jugador ocurre bueno le mandamos una función de lo que debe hacer en este caso matamos la estrella queremos ir por matarla esa la desaparecemos dentro del mapa subimos el puntaje a más 10 y le volvemos a poner al puntaje el bueno el texto del puntaje el puntaje actual eso es con la detección de colisiones dentro del código real tendríamos que hacer detección de colisiones mediante sus coordenadas x y dentro de un rango dentro de un área de un rectángulo es decir si el eje x y es igual o menor entonces desaparece aquí ya no aquí es más simple ya tenemos todo todo resumido y como tenemos la función update a cada segundo bueno más que nada más que cada mil segundo un poquito más se va a estar refrescando ahora creamos lo que es el movimiento del personaje primero le decimos que la velocidad en x que va a tener un personaje es igual a cero estamos diciendo que la dirección de x en estado de reposo es igual a cero entonces no se mueve si alguien aprieta la tecla de izquierda cambiamos su dirección o velocidad de dirección a menos 150 y le vamos retrocediendo 150 en este caso píxeles y creamos la animación digo más bien hacemos que se ejecute la animación de left lo mismo ocurre con la tecla derecha verificamos si está presionada añadimos 150 píxeles dentro de la velocidad o dirección del jugador y hacemos que se ejecute la animación de derecha o right si no detenemos otro tipo de animaciones y usamos el frame dentro del dude o del personaje número 4 que es esta eso es cuando el objeto digo el personaje está en reposo otra cosa podemos sacamos dentro de este estas condiciones la condición del salto porque lo hacemos puesto que tú puedes saltar hacer que ese personaje salte y accionar las animaciones como forma de manera paralela no es exclusivo por lo que revisamos si la revisamos si alguien si el personaje bueno más bien si el jugador presionó la tecla de arriba y si el jugador está tocando alguna de las de alguna de las plataformas en ese caso añadimos dentro la dirección de la velocidad de y a menos 50 es el eje se va hacia arriba y ahora para terminar le añadimos una función al evento de la ventana es una función sin nombre y solo creamos un objeto de tipo juego listo eso es todo vamos a darle otra vez como pueden ver en mi visual studio dice que todos estos arcades no existen pero no existen dentro del ts pero si existen dentro pero si existen dentro de mi js o sea de mi librería como decía cuando corre puedes seguir corriendo en el aire o quedarte en reposo obviamente no es un juego completo solo es solo es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta librería y ese es uno de los pequeños ejemplos que tenemos listo vamos a ver otro ejemplo vamos a cerrar este este es otro ejemplo que hice más bien ese no es otro ejemplo que hice también viene dentro de la librería ok pero seguí los pasos de toda la librería y cree este ejemplo también es otro otra página tipo html también usa lo que es los archivos que se crean a la hora de crear un proyecto tipo typescript que es el .cs .js o más bien ts en nuestro caso que es este ya vamos a resolver la librería phaser pero creamos varios archivos para poder representar varias cosas dentro del juego o lo que podemos llamar módulos para no tener todo el juego dentro de un archivo nada más podemos ir dividiéndolo en varios pequeños archivos perdón a partir de boot preloader menu level hasta el jugador puede estar dentro de un módulo diferente y todo se llama en el app una de las cosas interesantes es que gracias al visual studio y al tipo de proyectos typescript podemos referenciar a los archivos y verlos dentro de nuestro archivo que lo referenciamos de esa manera cuando digamos créame un un estado de tipo boot pues boot se encuentra en el archivo boot.ts ahora vamos a explicar lo que son estados pero nada más voy a hacer una pequeña pausa para darles idea de lo que son referencias de archivos estamos referenciando desde el boot que es donde se cargan todos los datos el preloader que es el que ya verán que es lo que es el preloader que nada más es una barra de loading el menú principal nada más el menú de nuestro juego y por último el juego o el primer nivel del juego vamos a crear vamos a decir que este es nuestro proyecto de inicio empezamos el juego vamos a bajarle un poco el volumen que es nuestro juego es una recreación de Castlevania lo que hace nuestro pequeño monito es ir de izquierda a derecha y para ello necesitamos cinco archivos completos solo para hacer que este personaje haga todo esto vamos a ir explicándolo cada uno de los archivos como siempre nuestro tipo de proyecto crea una clase Greeter donde solo se va a mostrar dentro de un spam el tiempo real y esto dentro de un loop continuo ok que más ok pero vamos a crear vamos a checar nuestro juego Castlevania como tal o bueno el módulo Castlevania el módulo es como decir el nombre de espacios donde vamos a crear todas nuestras clases y podemos empezar con el hecho de que creamos un objeto game que extiende como les he dicho el objeto game de phaser como les comenté TypeScript es un lenguaje tipado por lo mismo podemos extender nuestra librería de phaser hasta donde queramos llegar es basado en objetos y tiene ciertas características de orientación a objetos pero también tiene ciertas limitaciones como por ejemplo todavía no podemos decir que clases sí y que clases no se van a extender como otros lenguajes ya lo podemos hacer en fin creamos una clase de tipo juego que extiende el phaser punto game decimos que se va a exportar eso significa que podemos llevarlo a otros lugares y creamos un constructor igual super creamos a la clase base le pasamos 800 x 600 pixeles del canvas hacemos un render de punto auto ahora sí le decimos que se va a autocontener dentro de nuestro div punto content y no le pasamos objetos ¿por qué? porque aquí no se van a llamar a lo que son los eventos preload create y update si no se van a crear dentro de cada uno de los estados le creamos cuatro estados y decimos que va a empezar a estar con el estado boot primero decimos que creamos cuatro estados con sus respectivas llaves que son boot con boot preloader main menu y level 1 y les decimos le ponemos un nombre a cada uno le ponemos el objeto que ahorita vamos a ver y le decimos que no se va a ejecutar de manera automática sino nosotros vamos a ejecutarla y después de que un estado se ejecute y termine de ejecutarse vamos al siguiente estado que me refiero con estados estados del juego podrían llamarse pasar de un nivel a otro pasar del menú principal al juego en sí etcétera para no tener que estar limpiando y metiendo nuevas imágenes a cada rato de manera automática se crean estados los estados del juego se eliminan cuando se elimina entre sí conforme se carga uno y se descarga el otro vamos a ver los estados el primero es boot igual lo creamos dentro del nombre de espacios de Castlevania le decimos que extiende de phaser.state y aquí ya no tenemos que decirle que va a este va a cargar el estado preload o create etcétera no no tenemos que decirle que que el estado tiene que tiene que ligar sus eventos con ciertas funciones sino de manera automática se sobreescribe nos quedamos primero preload en preload llamamos al objeto digo más bien cargamos en memoria el objeto preload bar que es así un pequeño logro dentro de nuestros assets simple una imagen pero no es un gif como tal no se va no tiene una animación interna sino que la animación se va a crear dentro de phaser o con phaser entonces decimos que necesitamos solo un puntero o sea cuando cuando entramos al main menu damos click para empezar el juego entonces solo necesitamos un puntero en este momento o sea nuestro mouse ok le decimos que nuestra que nuestro nivel se desactive el juego en caso de que el browser pierda el foco si el juego está dentro del escritorio escalamos el juego de manera horizontal y podemos también poner settings para tanto escritorio como móviles en este caso solo es un ejemplo no vamos a hacer nada para los móviles y ya terminado esto llamamos a nuestro nuestro arreglo de estados y empezamos el estado de prelabor que pide si borramos la caché y si borramos el estado anterior y algunas y algunos argumentos extra que necesitemos en este caso decimos si borra el mundo no borres la caché y sigamos con el juego entonces lo que sigue es el preloader preloader igual es un estado creamos un sprite de tipo preload bar cargamos el sprite de la barra de loading decimos donde lo va a crear creamos como preload sprite y vamos a cargar los los objetos del del main menu y del nivel uno primero creamos el title page que es nada más la imagen de Castlevania o más bien del menú de Castlevania igual basado en juegos anteriores creamos el logotipo para poder hacer un un twin que es pasa desde arriba hacia abajo o sea una animación de arriba hacia abajo y luego se va de abajo del medio hacia abajo o sea desaparece dentro de la pantalla no fuera de la pantalla listo cargamos el audio que es solo un mp3 que tenemos aquí cargamos el spreadsheet o el sprite de Simon que al igual que nuestro ejemplo anterior ese es un pequeño sprite de los estados del personaje la diferencia es que solo tenemos de la animación de derecha de estado en reposo hacia la derecha ya veamos por qué y cargamos el nivel que también es solo una imagen que va a caer dentro de de nuestro rectángulo o nuestro camas creamos el 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 state perdón el estado y hacemos un pequeño twin un twin del preload bar que empieza desde con alfa cero empieza en pequeño y poco a poco va a ir creciendo ah no perdón perdón no ese es el este es la animación del cambio de alfa cambia de alfa que aparece y luego desaparece pasa de cero a mil es lineal o sea solo hace la animación desde este punto hasta este punto y desaparece y el la animación del preload que hace que se que empiece en este bueno no minimizado hasta su 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 ancho normal se logra desde acá se logra spread cuando la animación lineal termine le pasamos una función llamada start main menu que solo es un cambio de estado a de estado nos pide la función final y el y el listener context que sería el objeto que va a estar leyendo o escuchando los eventos dentro de este twin que sería el preloader en este caso no lo estamos escuchando porque no estamos sobre escribiendo ninguno de los métodos para dicho evento lo que va a hacer es al terminar va a llamar a esta función que es start main menu y empieza el estado de main menu limpia el como habíamos dicho limpia el preloader y salva la cancha empezamos con main menu main menu igual hace referencia a phaser etc extiende el estado de phaser llama al sprite vamos a crear un objeto al sprite background sprite logo igual no usa preload porque todo todo el preload se hizo en preloader todos los preload que necesitáramos de todas las imágenes de sprite necesarias están aquí por la ender nos vamos directamente a create crear background le ponen alfa de 0 o sea que va pasar de opaco totalmente en negro hacia alfa 1 en 2 bueno en 2 segundos y va a ser un in en out o sea va a empezar va a ser la animación como si estuviera como explicó que pasa de 0 a 1 luego regresa y vuelve a pasar de 0 a 1 en 2 segundos y luego creamos un sprite de tipo logo llamamos también el background y el logo que ya está en memoria le ponemos el logo en en el anchor de 0.5 a 0.5 en este en nuestras coordenadas luego hacemos también una animación con el con el logo que va a pasar desde su punto y hasta 220 en 2 segundos hacemos otro tipo de de como se llama de animación ponemos true que true sería bien ah tu si se va a repetir no perdón si va a haber un delay y si se va a repetir ah no si no perdón más bien si va a haber un delay volviste auto start si hace un auto start luego el número de segundos en que va a ser un pequeño delay o retraso y en caso de que el input como hemos dicho el input sería nuestro cursor se haga clic se crea un este otro evento de add once un método para para cachar ese evento y solo se va a utilizar el primer clic y llamamos a nuestro método fade out igual de la misma manera tenemos este objeto como un listener de dicho de dicho de dicho animación pero no estamos sobrescribiendo nada entonces ya vamos a fade out cuando termine la animación o más bien cuando termine el art clic en fade out lo único que queremos hacer es desaparecer el background de alfa 1 al alfa 0 dos segundos la animación es lineal se pasa de 0 de 1 a 0 de manera recta y así y si si se va a hacer un autostar o sea si va a hacerlo de manera automática si de la misma manera pasamos de el eje y 220 al eje y 800 en dos segundos igual autostar y cuando termine esta animación del logo se llama al al evento starting que nada más es pasar del estado main menu al estado level 1 y el estado level 1 es el siguiente verlo igual otro estado pequeño con un background ya llamamos a la música que está en memoria y llevamos un tipo de de objeto castlevania.player ahorita vamos a ver este objeto como está dentro del mismo módulo no hay que hacer referencia al al módulo o al nombre de espacios igual sea nombre de espacios sino nada más llamamos objeto player creamos un background de tipo sprite de tipo level 1 llevamos el la música que también ya está cargada creamos la música de manera bueno más bien ejecutamos la música una sola vez porque no tiene loop aquí podemos verlo en el booleano no ponemos un loop igual a booleano false solo se va a repetir una vez el volumen está en 1 es un es un número de tipo float que va a decir cuánto va a tener del volumen en este caso es todo el volumen podemos bajar la venta en nuestra computadora y lo ejecutamos y ponemos el player o creamos el player el player le decimos en donde se va a crear dentro de nuestras coordenadas y el juego y es otro otra librería aquí está y bueno creamos un objeto player perdón una clase player que es un tipo sprite en el constructor pedimos el juego el xy le decimos en qué sprite está cuando viene en la memoria cómo se llama el sprite y este 0 es para ah en qué frame empezamos empezamos en el frame 0 le decimos que le ponemos el anchor dentro de 0.5 0 y le decimos que nuestra animación walk es todo nuestro arreglo todo nuestro arreglo como tal el frame o el cambio de este el frame es cada 10.000 segundos y vamos a hacer un loop cada vez que caminamos igual le creamos su física y le añadimos al juego y ahora cada vez que se actualice cada vez que se apriete las teclas izquierda o derecha vamos a ir cambiando la velocidad y vamos a generar la animación de play de manera automática se va a ir creando la animación de manera inversa o normal dependiendo de la tecla que estemos creando que estamos tocando y si no si estamos en un punto estático le ponemos que está en el frame 0 y al final solo como siempre llamamos a nuestra función anónima o función sin nombre dentro del evento load y creamos y creamos un tipo de objeto game dentro del nombre espacios caster value y eso sería todo vamos a ver de nuevo se pierde el foco y el juego sigue solo y listo y para concluir esta presentación les mostraré donde de donde saqué toda esta información quiero agradecer a mi amigo cero dragon que me pasó esta librería o más bien las ligas de la librería y estas son las ligas donde se encuentra esta librería los ejemplos de dicha de esta misma las explicaciones de lo que es el motor de juego que es un motor de juego y que es typescript pudimos usar javascript para hacer estos ejemplos pero como un programador muy muy este muy a la par del uso de orientación a objetos prefiero usar typescript y apoya mucho a la hora de tener que hacer de detectar errores de compilación y con esto termino la presentación de lo que es para mayor información pueden encontrarme en mi correo bueno para empezar más dotnet.com.mx o twitter que sería facebook etc 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 a skype también lo mismo huevos 38 y facebook espero que les haya gustado esta presentación y si quieren más de este tipo de presentaciones pueden mandarme correos o si quieren hacerme preguntas sobre ello pueden hacerlo con todo el gusto del mundo y así concluimos con la presentación de phaser y typescript creación de videojuegos gracias